Buenas familia, bueno, hoy quiero traeros la segunda parte de los productos extraños que podemos comprar en China y la verdad es que a mí el primer vídeo me encantó porque me parece algo súper curioso que en muchas ocasiones ni se nos pasaría por la cabeza entonces hoy quiero enseñaros algunas de las otras cosas que también se pueden conseguir o adquirir allí en China una de ellas, algo que está muy popularizado y muy normalizado, digamos, es el comprar bragas usadas a ver, me vais a decir, aquí también, oye, no es que sea a la orden del día lo más normal pero también se venden muchísimos, sí, pero es que en China han llegado ya al paso de no venderlo por aplicaciones o por páginas web o cosas así como se hace en otros sitios, en otras ciudades sino que allí en China tienen máquinas expendedoras, o sea, han llegado al sumum del sumum y ya están vendiéndolo en máquinas expendedoras además lo venden en máquinas expendedoras envasadas esas bragas o ropa interior al vacío para que no pierdan el aromilla que para algunas personas será, oh, qué maravilloso a mí me da un poquito de repelús pero bueno, otra de las cosas que se vende bastante bien en China y que para nosotros sería un poco extraño son los cangrejos vivos a ver, no es extraño el vender cangrejos sí que es extraño el una máquina expendedora de cangrejos vivos o sea, puntualicemos que están vivos lo que a mí me extraña es el cómo consiguen que esos cangrejos estén vivos en un recipiente ahí metidos pero bueno, dicen que están metidos de tal manera que están, creo que es a 5 grados Celsius por lo que entran los cangrejos en una especie como de hibernación en la que ni están vivos ahí moviéndose ni están muertos están como durmiendo y así no hay ningún problema en el momento que tú luego lo coges, lo abres, sale digamos de esa temperatura el cangrejo sigue estando vivo entonces sí te lo puedes comer vivo creo que ronda el precio por unos 2 dólares y justo debajo de donde venden todos los cangrejos vivos y tal también te venden botellitas de vinagre para que tú puedas condimentar a tu cangrejito cuando te lo vayas a comer bueno, otra de las cosas que venden que de verdad es raro pero digamos que allí lo puedes llegar entre comillas a entender es aire puro enlatado o sea, imaginaos un refresco una lata como de refresco que en verdad lo único que contiene es aire aire puro pues bueno, como sabréis allí en China la contaminación está a la orden del día o sea, es lo más normal muchísima gente, muchísima población muchísimas fábricas muchísimo de todo, muchísima industria con lo cual hay muchísima, muchísima contaminación ¿qué pasa? que ha habido empresas que han pensado que esto era una manera de poder beneficiarse de esa desgracia pues lo que hacen es enlatan aire sí, de verdad es absurdo un poco absurdo pero es así y hay gente que lo compra tienes tres modalidades tienes el Pure Tibet que es el más puro el aire puro digamos del Tibet tienes el Revolutionary Jahan que se dicen que es como una especie de una vuelta como al pasado a recordar no sé o sea, no sé qué tendrá ese aire y luego está el Post Industrial Taiwan bueno, ahí lo dejo hay mucha gente que lo compra de verdad os juro que hay mucha gente que lo compra bueno, otra de las cosas que yo sí que conocía que lo he visto alguna vez en noticias y bueno, un poco como en gente sobre todo reivindicando que esto tenía que terminar y es los llaveros estos que hay que venden allí en China que llevan animales vivos dentro de verdad me parece horroroso son como una especie de llaveritos que tienen un líquido y dentro llevan pues un pececito yo he llegado a ver incluso un caballito de mar tortuguitas y son de verdad o sea, son reales en las bolsitas en las que van dicen que el gel que llevan o sea, todo lo que llevan en esa bolsa ese líquido llevan unos nutrientes para que ese animal pueda sobrevivir dentro de la bolsa entre 3 y 4 meses tampoco puedo llegar yo a entender que aunque eso lleve nutrientes como puede ser que llegue el oxígeno o sea, como puede ese animal pues seguir viviendo aunque le estés dando nutrientes pero sinceramente hay mucha gente que lo que hacen es eso jugar un poco con con nuestro corazón digamos porque tú ves eso te sabe muy mal por el pobre animalito aunque te digan que ahí está fenomenal y que puede aguantar 4 meses o 5 o aunque te dijesen que pueda aguantar toda la vida y muchas de las personas que ven estas cosas lo que hacen es comprar el llavero romperlo y sacar al animalito entonces juegan un poco con nosotros porque saben que por amor y por esta pena vamos a comprarlo simplemente para poder soltarlo entonces ellos siguen metiendo animalitos en esos llaveros para que tú sigas comprando y así un círculo vicioso en el que siempre salen ganando ellos pero bueno de verdad eso creo que debería ser erradicado totalmente porque oye los animales tienen derechos también otra de las cosas que me ha llamado mucho no muchísimo muchísimo la atención aquí sí que os digo que ha sido para mí un descubrimiento impresionante y es que yo no tenía ni idea de que en China lo que vendían eran imenes falsos o sea el imen de una mujer falso no es un imen o sea no te van a vender un imen pero puesto que el ser virgen es tan importante y muchas chicas pues a lo mejor no quieren estar esperando hasta el día del matrimonio a dejar de ser virgenes pues lo que hacen es que venden como si fuese una especie de telita muy muy similar a un imen que tú te lo pones te lo colocas 20 minutos antes de las relaciones sexuales en la vagina y al penetrar el hombre lo que hace es que rompe como una especie de bolsita con una similar sangre falsa vale con la cantidad de más más o menos indicada para esa pérdida digamos de virginidad y así puedes digamos que engañar a tu pareja haciéndole pensar que eras virgen cuando no lo eres tiene un precio de 29,9 dólares y de verdad me parece me parece gracioso por una parte llamativo por otra y oye que si le puede ayudar a alguna chica a mi me parece fenómeno otra de las cosas que que venden en bueno que puedes adquirir digamos que no venden sino que puedes adquirir ahí en china es el momento este de un novio o una novia falsa habéis visto un millón de películas sobre cosas así en las que necesitan que alguien se haga pasar por su novio o por su novia pues en china esto lo puedes hacer o sea tú puedes por creo que eran 137 dólares más o menos al día tú lo que puedes hacer es alquilar un chico o una chica que se haga pasar por tu novio o por tu novia para ceremonias familiares para una comida en la que tú no tienes ganas de dar explicaciones de por qué ya no estás con tu pareja o si tienes o no tienes pareja y coges alquilas a esa persona pasa el día contigo sí que es verdad que solo está en cuanto a dar la cara con los familiares acompañarte etcétera etcétera pero nunca con relaciones de ningún tipo y por último lo que me parece absolutamente depravante me parece horroroso me parece de verdad de países del tercer mundo pero totalmente es la última cosa que os voy a enseñar que se vende en china o que puedes adquirir en china y es la carne de perro como sabréis hay una especie como de festival donde va muchísima gente a celebrar comiendo carne de perro de verdad sí comiendo carne de perro además pasas por la calle y se ven puestos con perros colgando de los que luego cogen su carne y te la dan a comer o sea me parece horroroso vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes los animales tienen derechos esto me parece muy 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 ruin o sea se sacrifican hasta 10.000 perros solo por esa fiesta de verdad es sumamente horroroso pero es así o sea si en algún momento alguien quiere adquirir carne de perro puede ir perfectamente a china y hacerlo cosa que creo que ojalá el día de mañana pueda deciros que ya se ha terminado y que ya no se puede hacer pero a día de hoy aún es así y bueno dicho esto todo esto eran las cosas que os quería enseñar así raras y random digamos de china que espero que os haya parecido interesante que os haya parecido curioso sobre todo a mi me ha parecido super curioso unas cosas me han gustado más y otras menos pero de verdad fuera de nuestros países siempre hay cosas muy muy distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados y bueno dentro de lo que cabe hay que respetar entre comillas todo lo que podamos así que nada de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like si no os ha gustado a los leones cualquier cosa que queráis por aquí abajo acordaros si queréis decirme algo fuera de youtube lo mismo tengo redes sociales acordaros tengo facebook tengo twitter y tengo instagram en todas como la lunerita estoy encantada de hablar por ahí con vosotros y que siga subiendo y muchas gracias a todos los que hagáis click ahí le deis a suscribiros y seáis uno más en nuestra humilde familia así que nada de verdad un besazo enorme y hasta luego